Hola una vez más hermosas, en este video les mostraré algunos conjuntos y rompers, espero les gusten. Existen muchos diseños de rompers y conjuntos con diferentes estampados y colores, como el estampado de hojas, cuadros, flores y lunares. Puedes apreciar distintos tipos de escotes, mangas y accesorios en estos conjuntos y rompers. Como pueden apreciar, hay conjuntos de dos piezas de un solo color o estampado, y otros con la blusa estampada y el short del mismo color del estampado. Combina tu rompero conjunto con tacones, sandalias o tenis. Algunos de los rompers o conjuntos traen botones, bolsas, cinturón o listones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!